El presidente del gobierno regional junto a la alcaldesa de Cartagena y miembros de la corporación municipal han recorrido esta mañana las calles de los nietos para comprobar los destrozos provocados por las lluvias torrenciales. Fernando López Miras asegura que todavía no se pueden cuantificar los daños económicos, pero insiste en la necesidad de que el gobierno central apruebe un decreto de medidas urgentes y extraordinarias para la región de Murcia. Debe recoger todos los daños que han sufrido, el coste de la reparación de esos daños y en el que también tenemos que plantear como digo planes de infraestructuras para que esto no se repita o al menos se repite se minimice lo máximo posible. Por su parte la alcaldesa ha informado de que el ayuntamiento aprobará el próximo viernes el fondo de emergencias municipal para recuperar las localidades más afectadas del mar menor. Esos 50.000 euros que quedan del fondo de contingencia para acometer obras de urgencia de infraestructuras para adecuar nuestros pueblos del mar menor pero también decir a los vecinos que no se queden con esa cuantía, esa cuantía es porque es la que tenemos ya en el fondo de contingencia. Un fondo que se irá ampliando para efectuar más inversiones encaminadas a la reconstrucción de las localidades ribereñas y la rehabilitación de caminos rurales en la zona oeste del municipio. El gobierno municipal además solicitará la declaración de zona catastrófica para el mar menor. La laguna necesita urgentemente medidas para su recuperación.